Despertar del ARS, no sé qué Del ARS Mal A ver, ¿qué es esto? Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraragraph Con Archie, la maos y Schneider Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué pasa chicos? Este fin de semana no tuvieron episodio básicamente porque... ¿Cómo estuve demasiado tiempo con el LOL? La misma excusa que les di la vez pasada Che, se me está moviendo mucho esto Che, ¿esa es mi barca? El tema Estuve con el LOL y ayer no pude... Hoy a la mañana no pude grabar episodio porque tuve un pequeño problemita con mi supuesto despertador de carne Y... El hueso Y ayer no pude grabar episodio porque estuve jugando al LOL a la noche Y a la tarde... Tuve... A la noche, a la madrugada Ah, a la madrugada Prácticamente lo de la noche fue una maratón interminable de LOL y pasando páginas para mayores de edad A chicos inocentes para que se puedan dar una idea Más que todas supones Exacto, hoy nos... Hoy nos encontramos con Schneider porque había quedado con él en jugar al LOL Y no sé qué le pasó a su máquina, tuvo que reiniciarla y yo después me tenía que entrenar Medio como que rompí el piso de mi sala de entrenar, esa es una historia que les contaré otro día porque espero poder arreglarla Y como ven las texturas de mi casa están medio bugueadas, no sé por qué Pero bueno, Schneider tiene algo que informarles chicos, yo mientras tanto me voy a poner a hacer en este episodio un poco de decoración con todas las cosas que hicimos con el Shadow World Y me iré al Shadow World a ir a buscar unos accesorios porque no los pienso craftear yo y voy a ponerlos en la casa Tú explica lo que tienes que explicar Nada chicos, yo estaba más que todo avanzando en el servidor, en el server de Fire Emots He estado farmeando y encontré aquellas y cuando me fui a farmear hoy Iba como caminando, iba buscando cositas y eso Y yo explorando terreno y como que se me bugeó el terreno o yo no sé si es que había un bug Y como que me caí dentro de una dungeon y a lo que me caí dentro de una dungeon Pues con unos tres pasos o algo Encontré dos cofres y en dos cofres había armadura de diamante Había 11 bloques de diamante pero ya quedan 10 bloques de diamante porque me gasté un bloque Y ahora estamos un poquito ya más, un poquito más chetadillos por decirlo así Ya tenemos un poquito más de protección Y estuve avanzando con la casa, estuve haciendo zonas para cultivo, para la plantación de árboles Para tener una plantación de árboles abajo de la casa sin tener que ir arriba Y ir a buscar madera y ampliando un poquito más que todo la casa chicos De resto no he dicho nada más Vale, si ustedes ven chicos que está medio bugeada la computadora es por dos razones Primero que mi computadora está terminando de procesar Que la recién la acabo de encender También que recién acabo de encender el Minecraft Y la segunda es que te he conectado con Skype o con Snyder Dos cosas Primero, busquenle un nombre a la nueva serie que estamos haciendo con Snyder, con Fire Si quieren hacerle un banner también se lo pueden hacer a la serie Veremos si hay banners lindos y esas cosas Si no estaremos viendo como haciendo una miniatura Veré si lo hacemos en directo, un evento Todo lo que, porque espero que sea una serie larga esta Hablé con un tipo ayer Que estaba dentro del servidor de Discord de la serie Que por cierto, después te lo puedo pasar en Nether Y nada chicos, busquenle un nombre porque resulta ser que ya tenía una lista de reproducción Con ese pack de... Bueno, no, 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 no No, 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 ¿qué haces? Che, ¿por qué me falta medio árbol aquí? Ah Bueno El tema Estoy en el mundo de Los Ángeles y hay uno que tira bolas de fuego Eh... El tema estaba pensando Snyder el que tira la bola de fuego está empecinado en tirar abajo un árbol estaba pensando Snyder de empezar a a editar mis videos ¿sabes? más los de esas 6 porque me puse a ver el video que grabamos que grabamos ahorita porque hoy a la tarde grabamos un video para ah que esto no es una casa que grabamos un video para esa serie y me doy cuenta que entre el dragón que está matando constantemente a Neutron entre entre tus explicaciones el eco, el tipo que pide que denle is like y esto porque es para abajo y otro montón de cosas qué sentido más grande esto tengo ganitas de hacer otra cosa también estaba pensando de ponerme a editar y también estaba pensando de volver a traer ExploreCraft al canal y estuve ¿te acordás que hicimos nosotros una serie que se llamaba ExploreCraft que era ver mapas y tratar de ir a las dos dimensiones dentro de los mapas? o completarlos creo ya ni tengo no me acuerdo casi estoy buscando una bonita pareja ¿cómo? una bonita pareja para tener en esta serie pero no encuentro ni una macha tengo una pequeña preocupación ¿listo quién es? panadero se llama ah estoy con mi novia eh la maos están usando tu celular o es a mí no, yo no tengo celular ¿por qué? ¿seguro? porque me acabaron de llamar ¿llamarte? sí a ver chicos entretene el video yo creo que le dejó el celular a la jefa y como la jefa hay veces como que mete el dedo donde no debería estar y creo que el otro me contó la voz que hizo una una cosilla que uy uy un poquillo peligrosa para que no se cuente en el video ya mira o sea mira a veces prefieren que nos casemos los dos o que o que tengamos parejados decíanse déjenmelos por los comentarios con eso yo los leo y yo decidí y mira vamos a ver y ustedes dejen hartos likes con eso yo trato de convencer a la maos con eso luego se casa conmigo y somos para para estar en la serie casados ay Dios mío yo no sé qué hizo nada que apretó pensando que no sé macho pensando que eras otra persona yo macho yo ya yo ya renuncio en esta casa soy psicólogo mukama SNEEDER a la verga quizás que ya ya me preocupa encima el celular tiene hoy te acordás que estábamos jugando LOL y le dije SNEEDER por favor espérame era que había tocado algo del televisor y ya no andaba más así 24 7 chicos eh después me dicen por qué me quejo che macho dónde están los sensores de este pack de mods ah por cierto SNEEDER dime que te parece si hago un mapa con este mod es muy pesado no pesa nada además es una maravilla macho que salga una un mundo random así es que esta mierda tiene dos soles bueno ah con el de los ángeles el de los ángeles exacto ah pensás que me hablabas de todo el modpack macho no no solo con el con el mod por ahí lo cambio un poco para que tenga un par de misioncitas y una tontería y te haces un mapa así tipo skyblock esto es muy de skyblock eso sí no sé qué pasa cuando te bueno no sé qué pasa cuando te tirás tengo miedo de tirarlo mucho ah por cierto tengo ganas de ir a ver te voy a contar qué pasó nos peleamos porque vino a verme una chica con la cual estaba saliendo mientras estaba tomando un café con ella charla va charla bien y yo ya vi que se le estaba transfigurando la cara de esas formas que uno quiere y yo y yo y la chica dijo bueno yo me tengo que ir y yo le dije no no te vayas yo mirando para el costado porque sabía la que se me venía y bueno y bueno pasó lo que tenía que pasar me maraña insultos macho pero bueno soy feliz soy feliz vamos conseguí una cosa que es rarita se llama orbe de infinidad del magica 2 mira que del magica macho yo no me he puesto no sé nada tiene pinta de que es un mod hermoso pero macho esto no tiene una guía o algo así es que estoy rompiendo un ascensor es nether y se me está quedando todos los pedazos y como es la única forma creo que puedo conseguir esto me puse un ratito el magnetismo del nether para que no no tratar de mongolo ¿sabes? esto se llama este mod tiene cosas no lo siguiente se hace así con la flechita que es un extraño ítem que se encuentra en danxos básicamente dice así aprende vamos a venir un momentico espera vamos a venir un momentico si quieres sigue con el video puedo mutirme no si está bien y bueno chicos ese ítem que vieron recién se consigue solo en danxos me parece a mí o la conexión con este lugar se ha buleado no yo estoy buleado quédense tranquilos que no hay es que no sé por qué cuando llega determinado tiempo en el minecraft las cosas se me buggean porque se me buggean porque se me tienen que buggear aparte son tantos capítulos tantas horas jugadas al mismo minecraft que ya da a mí pero ahí una reunión de ángeles es bastante importante pero yo estoy buscando los cofres por si hay algo que me salté de la primera vez que vine el jumper nos va a permitir hacer un piso en la parte de arriba y ahí voy a pasar rápido ahí bueno el shadow este no sé para qué hay varias cosas del mod como por ejemplo los trophies que no sé bien para qué yo estuve por aquí ya que no sé bien para qué no sé bien para qué sirven esto ¿está buggeado? no ese es el final de la línea de final line o final of the line o final of the line ¿qué leches? vale ahí no hay nada interesante este lugar es un poquito grande y no sé si habrá algo más alrededor me gustaría subirme a una de esas barcas y tirando ¿saben? pero como sé que por ahí no encuentro nada esa es la barca a la que me subí yo la otra vez y me gustaría saber si hay alguna forma voy a ir a ver si encuentro uno de los puertos y voy a ir a ver si hay algo más lejos que esto porque ahí está de donde salí yo mira este lugar está muy bonito macho este ¿saben con qué modo estaría lindo jugar a esto con el botania destino que no lo tengo instalado en este pack de mods por ahí le pongo esto y el botania para que practique Schneider fuera igual tenemos que jugar con el botania en la nueva en la nueva serie así que no sé no sé hasta qué punto ya saben si alguno quiere jugar un pack de mods una serie con un pack de mods o jugar en un mapa con un pack de mods ya tengo varios mapas creados con mods desafíos con mods en el canal tienen más que entrar al canal ir a la parte que dice mapas creados la leche y entrar me preocupa porque aparte es que yo ya no sé si es que está bubeado hay más ahí abajo y yo nunca nunca bajé estas escaleras y no quiero bajarlo a lo tonto porque sé que si me tiro hay posibilidades de matarme y como me da pequeños lagacitos de vez en cuando es muy posible como que hay más tierra ahí abajo ¿no? o sea bueno esto me preocupa enormemente y de una manera que ya no no se imaginan estoy bajando el mundo si esto es un mundo porque no parece un mundo esto ya bueno estoy bajando haciendo shift porque esto ya me da miedo ¿saben? esto es angel block slabs son losas de shadow de bloques de miren voy a hacer directamente esto ya que tengo caída de pluma madre mía esto sigue joder y aquí está lleno de ángeles macho bueno bien hay terreno para seguir aquí decime que también vale tú vuelas ¿no? tú vuelas vamos bajando ah que vuelan a posta lo intentó pero no quiso seguir lo de las texturas me parece medio raro un cofre con angel stone vale un cofre doble con bastantes porquerías la gata acaba de abrir la puerta chicos no se asusten bueno asustense que la gata sabrá abrir una puerta ¿no? pero bueno es lo normal para aquí no hay aquí sí como que los cofres dobles tienen menos cosas que los cofres simples ¿no? vaya por el 10 me voy de aquí porque este jefe capaz de tirarme un bolazo de fuego y no se por qué estos salen bolas de fuego estos jefes pero bueno aquí hay otro aquí hay otro bueno 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 señores alegría alegría en el hogar alegría en la city joder bueno así que más o menos me doy cuenta donde puede haber terreno y donde no cofre único ¿ven? hay más cosas en los cofres simples que en los dobles dejo esto dejo esto y dejo esto y me llevo esto esto y esto me interesan las barcas porque después me parece que puedo hacer un diseño muy lindo de su suelo más ángel no sé cuánto ya estoy más plumas ¿todo bien? sí, sí es que estaba buscando mis autifunos pero no los encontré pero bueno no pasa a ver vale me voy yendo para la casa J punto eh sí cuando caes da al vacío porque de reojo lo estoy viendo en el celular y da al vacío o en este mundo también dice que me tengo que encontrar con el jefe ángel en el mundo pero no ha aparecido el bicho ese hostias a mí me encantaría que los portales funcionen como tienen que funcionar pero bueno ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¡buena idea! casi me tiré en el lugar que se bugué y casi que la seo el Minecraft espectacular ¿eh? increíble ¿tú qué estás viendo? magnífico ¿eh? magnífico ¿eso está viendo magnífico? ¿no? no a la noche a la noche me miro esto ¿porno? ¿eh? ¿qué cosa? no que lo dijo él chicos yo no dije nada es que es el raciocinio que uno puede tener cuando escucha esas palabras de nether chicos ¿eh? nada mirando acá que tiene este mod de hermoso me encanta Black Plague a ver si si es bueno en mi Minecraft que se llama Black Plague la Plaga Negra pero si si es como lo mismo que tenía antes yo bueno un mod de magia que había antes también si ¿y tú jugaste tú con él las mágicas me acuerdo en un en un servidor en su ¿eh? o sea mucho mucho ¿por qué era que esto era la varita? ¿te fijaste entre tus piernas? ¿qué cabrón? creo que tengo una idea creo que puedo hacer un puerto de barcas flotantes en el cielo ¿eh? me echó ¿quién? me petó una de dos en el server mira ¿dónde hayas entrado tú y ella peta el servidor más antiguo de Minecraft macho así de chav ah por inactivo me está yendo bastante laggadillo los chunks gracias voy a poner esto aquí no, no tengo que bajarlo igual si bajo los chunks me parece que se me va a buggear todavía más así que quizás es por estar en llamado tranquilo tengo la culpa yo no de esto no de todo lo demás si te digo de tu puta madre chinga de tu madre pendejo la paz mundial no se acerca porque tú respiras ese tipo de cosas con todo el amor del mundo lagazo y lagazo también a la verga dije todos los males esto es un mal propio de ti chinga madre pendejo como me quiere si no te amamos te amamos por eso no te hemos matado ay que mía oh armadurillas pero madre mía amigo lo que me va a más gustar es que empieza a gritar es NEIDAR cabrón que trajiste la casa que hiciste y NEIDAR que rompiste no que a ti te toca ordenar los cofres ven chicos es decirme por eso no me gusta que NEIDAR haga cosas fuera de lagazo porque la metaba y dicen porque después no el tema es que no solo ustedes se sorprenden si yo no que yo llego a la casa y me agarra medio patatús pero bueno no pasa nada mientras que tú seas feliz papu hot si macho esto dispara mucho para arriba porque por arriba para arriba ay me caigo bueno si dispara dispara para arriba bastante ¿y dispara para juego? bueno hay que hay que pisar está bien hecho el mod este porque es solo pisando la línea del centro apunta al avión ah me estoy dando contra el techo este mismo otro pa pa rebotando ahí ¿por qué? porque se está contra el techo grande la maus típico de la maus yo decía yo me acordaba que esto tiraba para arriba pero no tampoco y me estaba dando contra la la cabeza de la araña como que no existe entonces toca usar el kit vale me imagino que ahora sí a ver si esto tira mucho para arriba o no tampoco es que kit hay macho ah que el kit tools ya no lo tengo solo comida no mierda si que tiro para arriba de chuletones vale chicos ya tenemos juguetito nuevo el tema porque hay 500 bichos con el cerebro expuesto vamos a terminar el episodio acá chicos porque bastante lag y me estoy dando cuenta que en mi casa no puedo estar utilizando Skype así que nada era para decirles eso también para decirles que aquí voy a poner unas sillas de este lado voy a poner una s exactamente igual y nos vemos en el siguiente capítulo creo que este va a ser el capítulo más corto que he hecho de esta serie pero nos vemos en la próxima chau chau chau